Este verano, obtén el camión de sus sueños en Pines Ford en Pembroke Pines. En Pines Ford encontrarás la mejor combinación de capacidad, economía de combustible y lo último en tecnología. Y ahora, entra en un nuevo Ford F-150 del 2013 con 0% APR por hasta 60 meses. O arrienda un nuevo F-150 del 2013 por $279 dólares al mes. Tu nuevo Ford te está esperando en Pines Ford en Pembroke Pines. Visítanos ya. Gracias.